El mundo de la música romántica está de luto tras el fallecimiento del querido cantante venezolano Rudy Márquez, quien recientemente falleció en Colombia. Con una carrera que abarcó varias décadas, Márquez dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. A pesar de su enfermedad, se mantuvo activo en la música hasta poco antes de su muerte y había preparado su autobiografía, en la que expresaba su gratitud a sus fans por su apoyo incondicional. Rudy Márquez, cuyo nombre real era Rodolfo Márquez Van Estennis, nació el 7 de diciembre de 1942 en Caracas, Venezuela. Fue un destacado cantautor, productor musical, locutor y animador de televisión, conocido por su inconfundible voz y su capacidad para transmitir emociones a través de sus canciones. Inició su carrera musical en la década de los 60, formando parte de varios grupos como los Daniers y los Impala, unas de las bandas pioneras del rock en Venezuela. Sin embargo, fue como solista que alcanzó la fama internacional, especialmente en el género de la balada romántica. Pero pasan los años, regreso a Venezuela y cuando empiezo a cantar música romántica, ese háblame suavemente del que les hablaba ahorita, entendimos que nos teníamos que ir por ahí. Canciones como, Ella no volvió, Mi Razón y Ana María se convirtieron en himnos del amor y desamor, resonando profundamente en varias generaciones. Y entonces te darás a repente, ella no volvió, y desde aquel día, solo tú, Ana María, sí, Ana. A lo largo de su carrera, Rudy lanzó más de 20 discos y recorrió escenarios en México, Argentina, Colombia, España y otros países de habla hispana. Su música, que combinaba balada con influencias del bolero, le permitió crear un estilo propio que lo diferenciaba de otros artistas del género. Desafortunadamente, falleció en la clínica Las Américas de Medellín en Colombia a los 81 años, tras una dura batalla contra el cáncer de páncreas. Según su representante, la primera sintomatología fue una gastritis. Luego se puso amarillo, finalmente les dieron a conocer que era un cáncer terminal, el cual acabaría con su vida. Lo importante de todo esto es, eso que mucha gente dice, el artista, su finalidad no es solamente pegar una, dos, tres canciones. Lo importante, y esto va como recomendación para todos, es tratar de mantenerse. Que la carrera quede como una huella en el corazón, en el sentimiento, en la memoria de la gente, eso es lo importante. Antes de su partida, Rudy dejó un mensaje conmovedor para sus seguidores, agradeciendo a todos los que lo apoyaron a lo largo de su carrera. En sus palabras, expresó su gratitud hacia su esposa y manager, la nena Márquez, y a sus fans, diciendo que mientras su música siga sonando, él seguirá vivo en cada acorde y en cada letra. Quiero despedirme de ustedes. Quisiera decir a todos, a la humanidad toda, que he amado tanto y he sido tan amado. A través de las redes sociales, sus familiares emitieron un comunicado donde expresaron su lamentable perdida, el cual decía. Con profunda tristeza les anunciamos que el día de hoy, miércoles 9 de octubre de 2024, nuestro querido Rudy Márquez falleció en la ciudad de Medellín, Colombia, tras librar una dura batalla contra el cáncer. El cantante venezolano tenía planes para presentaciones junto a Pimpinela en noviembre de 2024 en Colombia, pero fue tristemente cancelado debido a su lamentable deceso. Rudy Márquez ha dejado legado que perdurará en cada una de sus canciones y será recordado como el eterno romántico que conquistó corazones en toda América Latina. El amor que tú tomas es igual al amor que tú entregas. Ese es mi mensaje para todos ustedes. Para todos, un abrazo enorme. Les habló Rudy Márquez. ¡Gracias!